¿Sabías que Querétaro cuenta con una de las rutas del queso y el vino más importantes del país? En este momento nos encontramos en el Viñedo La Redonda, uno de los más importantes y de los más visitados de Querétaro. Está a 45 minutos de la ciudad de Querétaro y aproximadamente 2 horas, 2 horas y media desde la Ciudad de México. Aquí puedes encontrar las bits que en este momento están en crecimiento por la temporada. Toda esta uva se va a recolectar por planta cerca de 3 kilos, de las cuales son cerca de 9 toneladas por hectárea de las que se recolectan en esta región. Es un lugar en el que puedes venir con la familia, con amigos y ¿por qué no? Es un lugar increíble para pasarla en pareja. Es solo uno de los muchos viñedos que existen en Querétaro. Los viñedos en Querétaro tienen propiedades gracias a la tierra, al clima y los municipios de Sequiel, Monteste, Quisquiapan y Cadereyta se han considerado los principales productores de vino de la región. Esto hablando otra vez de las propiedades de la tierra. Los vinos querétanos han llegado ya a todo el mundo, compitiendo con vinos del Valle de Guadalupe, que son de los mejores vinos considerados en México. Vamos a ver qué vino o qué tenemos que buscar. Yo creo que es una frase muy corta y es que nos guste, que nos dé placer. Creo que el vino busca eso, busca acompañar momentos. Entonces, no creo que sea momento de hablar de una catadura, de si la brillantez, si el color, si los aromas, si los sabores. Creo que más bien es tratar de acompañarlo con un buen momento, con una buena plática, con una buena comida, una muy buena experiencia y si nos gusta, estamos en otro lado. En el restaurante de La Redonda vas a poder disfrutar de alimentos increíbles. Desde pizza hasta platillos más elaborados. Todo esto con un toque muy especial, con productos de la región y de súper alta calidad. Ven a La Redonda y disfruta con tus amigos y con tu familia. Desde 1973, Viñedos La Redonda se ha caracterizado por las uvas que utiliza para la producción de uvo. Desde entonces, Viñedos La Redonda distribuía las uvas en la región para la elaboración de vinos blancos, tintos, rosados, espumosos. Pero desde 2003 comenzó a tener sus propias etiquetas. No te pierdas los vinos de La Redonda. Ven, disfruta. Eso sí, todo con medida.